Ebrindo Rosales, alcaldesa de Maracaibo, realizó la entrega de más de 500 equipos ortopédicos como sillas de ruedas, lentes correctivos, camas clínicas, bastones, muletas, andaderas, coches y colchones antiescaras, canastillas y pañales para niños y adultos, entre otros equipos. Cuando vemos una persona o un niño que necesita una silla de ruedas, un bastón o una cama clínica, recordamos que qué difícil y qué crítico está el momento para poder obtener este tipo de materiales. Sin embargo, la alcaldía, desarrollo social, salud Maracaibo y todo lo que tiene que ver con los programas sociales de la alcaldía, trabajamos en función de darle respuestas a la gente, de darle respuestas al pueblo, operaciones, bastones, camas ortopédicas, aparatos auditivos, todo lo que tiene que ver de una u otra forma hasta con las operaciones de la gente para que la gente pueda sonreír, para que la gente pueda pensar que sí se puede creer, que sí se puede tener confianza en los gobernantes. La regente municipal informó de que para darle cumplimiento a las necesidades de las 18 parroquias del municipio Maracaibo, se invirtieron en esta oportunidad más de 211 mil oriores fuertes, dejando saber que su gestión seguirá atendiendo las necesidades del pueblo maravino. En esta entrega de todo lo que tiene que ver con material ortopédico, sirve para acercarnos y para entender que todos los días tenemos que trabajar mucho en función de darle respuestas a la gente. Aquí estamos, atendiendo y dándole respuestas a la gente, porque eso es lo que queremos, que el pueblo sienta, que los gobernantes están atentos y le dan respuestas a sus necesidades. Por otra parte, la mandataria desmintió los comentarios que se han suscitado en la ciudad sobre la publicación de un aparente decreto donde su autoridad avala las corridas de toros como patrimonio cultural del municipio. También aclaró la supuesta privatización de la Feria de la Chinita, afirmando que el cobro es para sustentar el evento y que lo que los ciudadanos paguen en la entrada lo consumirán luego en hidratación. De verdad que yo quiero que me digan dónde está el decreto, no sé de qué hablan. Que busquen el decreto, aquí hay muchos decretos, decretos fantasmas, decretos que no tienen intención de ayudarnos. Aquí hay un saboteo eterno, ahora es con la feria, vamos a ver qué viene, vamos a ver si van a sacar un decreto en contra del encendido de la Navidad o en contra de la felicidad de la gente. Yo creo que ya está bueno, ya está bueno del saboteo, ya está bueno de la maldad, del daño que se le puede hacer a la gente. A mí no me están haciendo daño con sabotear a la Feria de la Chinita, le están haciendo daño al pueblo de Maracaibo. Esto es una feria autosustentable, digo autosustentable porque cuando hay un cambio a todo el mundo, nadie le gusta los cambios. Estamos organizando autosustentable. La gente va a colaborar, ¿quién paga 40 bolívares para una entrada que luego lo va a consumir dentro? Porque esos 40 bolívares, que es un bono, serán consumidos en hidratación dentro del complejo ferial. Pero vamos a tener seguridad, vamos a tener médicos, vamos a tener cámaras para poder controlar, vamos a tener una feria de comida y vamos a tener un espectáculo exitoso. Reportado para ustedes, Ernesto Fernández, Alcaldía de Maracaibo.